Música Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Música Hable pensar que están encerrados Música Vas a dejar el plato de tierras Música Pero las muertas mis chiles cantados van a poder a mí detenerme Música La puerta negra para desnobrarme Es un poder de este corazón Tú a mí me quieres y yo me quiero La puerta negra para desnobrarme La puerta negra para desnobrarme Diles por allá, tu madre y madre Es que yo conmigo el amor de Gonzalo Y si cierran también la puerta, la puerta negra Se la cerraron Ya lo he pensado, lo he decidido De que esta noche truermo en tu corazón Pero esa puerta yo me desnobrarla Aunque por eso me llevo en frente Ya lo he pensado, lo he pensado 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 Y si yo te quiero La puerta negra para desnobrarme ¡Gracias!